Hoy nos encontramos, recordemos que música y familia por los parques de Ibagué. Nos encontramos en el Jordán Séptima Etapa. Y hemos visto aquí otro parque, un parque muy hermoso, vea. El caracolí, un caracolí muy bien conservado. Qué bien por este caracolí conservado. Hoy hemos visto caracolí, muchos árboles en este parque. Y esta es la avenida 69, vea. 69, allí. Estos son los vehículos que vienen de la carrera quinta. De la carrera quinta con la avenida 69, la piedra donde inicia bajando el colegio, la institución educativa, la Sagrada Familia. Ahí va bajando, vea. Esta es la avenida. Y esto va a llegar hasta la Universidad de Ibagué. Ahora tenemos un sitio de la desvinistad familiar. Pero lo más conocido es el colegio Niños de Sur de Praga, allá al fondo. Niños de Sur de Praga. Y este es el barrio Jordán Noveneta, vea. Allá aquí a Jordán Noveneta, para una vía muy bien, bien pavimentada. Me encanta eso. Tenemos que, lógicamente, hablar también de las vías cuando las encontramos bien, en buen estado. Miren, muy buen estado. Y esta vía, cuida, ha estado incompleto, en completo abandono hace muchos años, muy abandonadas. Y hoy está, hoy la vemos, hoy está bien, muy bien pavimentada. Esta vía va para el Jordán Noveneta, para el interior ya de la Noveneta, para el Jordán. Y aquí tenemos, vea, esto es. Y este ya es el Jordán, este es el Jordán, séptima etapa. Este es el parque. Yo conocí este sitio como un botadero de basura, en total abandono. Yo conocí este parque. Este parque era un botadero de basura. Había ratas, había monte, pasto. Muy feo era este parque. Oye, ¿y cómo le parece que? Mire cómo la vemos hoy, de bien, bien formado. Bien bonito, vea. Parque, bien hermoso. Poco a poco, aquí viene la once, pero aquí pasa la once. Y esta once sigue para el salado, llega allí a la, a una circunvalar que queda ahí a la entrada de la universidad de Ibagué. Bien, mira, aquí tenemos árboles muy frondosos, muy bien criaditos. Y allá, y por acá, y por acá tenemos, vea, esta es el, aquí donde estamos, es la séptima etapa, séptima etapa del barrio Jordán, en donde inicia la séptima etapa del barrio Jordán. Aquí, vea, esta es la séptima etapa del barrio Jordán. Aquí sigue, sigue esta vía todo totalmente por acá. Y aquí vamos a la, a la parte interna del Jordán séptima etapa. Aquí estamos, con varias nomenclaturas. Ahora tenemos la séptima etapa del barrio Jordán, vea aquí. Vea, vías también en buen estado, bien, bien pavimentado. Se ve que aquí, esta pavimentación quedó excelente. Y esta es la manzana 60, allí nos contaron que era la manzana 60, ahí está el parque. Los parques de Ibagué, la mayoría, no tienen nombre. Falta el nombre. Y le cuento que es una falla, una falla muy garrafal, una falla muy grande, porque los parques deben de tener nombre. Lógico. Mira, aquí vamos. Y aquí, esta es el barrio El Edén. Aquí sale la gente del barrio El Edén. Allá la séptima etapa. Y allá donde le digo que, que sale. Allá los vehículos vienen de la avenida Ambalá. De la avenida Ambalá, ahí se cruza. Y aquí estos carros van. Esta es la entrada al barrio El Edén. El Edén queda cerca al río Chipalo, le invita con el río Chipalo. Y con el Jordán noveneta. Ahí está el barrio El Edén. Estos carros vienen. Van hacia la carrera quinta. Y estos vehículos vienen de la avenida Ambalá. De la universidad de Ibagué. Van hacia la quinta. O hacia la guabinal. Y esta ruta es la que va. La que une la... Aquí está la avenida que viene de la quinta. De donde inicia el colegio. La acción educativa. Sagrada familia. Y se une con la avenida Ambalá. Frente a la universidad de Ibagué. En muy buen, en muy buen estado. Ya bueno que, que las vías están en buen estado. Tenemos que reconocerlo. Que esta avenida está en buen estado. Y se ve, se ve que ha sido un trabajo muy, muy bien elaborado. Muy bien hecho. Que son vías que han sido pavimentadas para, para mucho tiempo. Que bien que, que esto lo puedo mostrar. Esto lo puedo mostrar acá. Tenemos que, esta es una avenida. Esta es la avenida 69. Una avenida de gran flujo vehicular. Muy importante, es en botella. Pero, muchísimo. Y como les repito. Es una avenida que conecta la, el, el, la carrera quinta. La carrera quinta al inicio de la, del corrido de la Sagrada Familia. Con, la avenida Ambalá Frente. En el Romboi. Donde queda Confato Lima. Y donde queda, lógicamente. Donde queda, la universidad de Ibagué. Esto es lo que, es fundamental. Y lo queremos a ustedes ir. Y le mostramos cada uno de los parques de Ibagué. Este es el parque de Ibagué. Este parque. Y me, me encanta que esté bien, bien cuidado el parque. Que esté bonito. Que esté limpio. No deja de haber el vecino que bota la basura. Sigue habiendo, lógicamente, uno que otro. Que, que le queda difícil entender que no se puede coger el parque como basurero. Pero, pues, lógicamente que eso es un trabajo. Que hay que hacerlo todos los días. Decirle a la gente que no, que no sea mugre. Que no bote, que no bote la basura. Que espere el carro. Que, que respete, lógicamente, la, Los parques de, de, de los barrios de la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes. Y también queremos invitar a todos los, a todos los vecinos. Invitar a todos los vecinos de, de, que tienen los parques al frente de sus casas. Que, por favor, que, por favor, lo, eh, inicien un proceso como de, de colocarle el nombre al parque. Colóquenle el nombre al parque. Porque, porque mire que eso hace mucha falta. Mire esta, mire esta, mire esta arbolea tan bonita. Mire este árbol tan, este árbol, muy, de mucha fortaleza. Aquí está Jorge Bello descansando de, dejando de ese trabajo tan arduo, vea. Con el nieto, con el duro, vea. Y aquí tenemos, vea, las líneas de, acá de una empresa que, no, mira, vea. Mire el parque, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver el parque, vea. Muy bien, mire, muy bien pavimentadito, chévere. Es un parque con las sillas, unas sillas chéveres aquí, vea. Una silla para sentar en cada uno. Una silla, sentar. Los árboles, lógicamente, quedan. La sombra, la sombra que, el parque. Esto le da más seguridad. Vea la otra silla. Sillas, muy bien, cuidaditas. Pues, porque aquí hay casa al lado y lado, ¿no? Así, casa, casa por todo lado, donde, donde, lógicamente, que. Van protegiendo el parque. Y aquí tenemos, vea, el divino niño. Por estos lados hay mucho de voto el divino niño. Mire, esto es una, una gruta que ha hecho la comunidad. Ahí está todo para, lógicamente, que a la gente le encanta. Ahí está el divino niño, vea. Ahí está el divino niño. Tiene su casita. Y aquí tenemos, los juegos, los juegos infantiles. Estos juegos están dañados, ¿no es cierto? Mire, están dañados los juegos, ¿no es cierto, niña? Mire, importante que Infibaguee. Infibaguee arregle estos, arregle estos juegos que vea. Que ya se dañan ya de tanto uso, lógicamente. Mire, Infibaguee. Esto aquí, este parque está bien, cuidado, merece que ustedes lo asistan urgentemente para que no, para que no quede abandonado. Bueno, esto es lo que pasa con los parques, que Infibaguee, que la empresa que tiene que ver con esta, con esta parte de la, de la ciudad, por una, un juego que no vale mucho, que no hay mucho recurso. No vienen a, a reponerlo y ya, y se queda así. Y se va quedando así, se va quedando aquí y vea. Entonces, siempre es importante que la gente comience, comience a ir a, la frontera, vea, a, ya que la gente cuida mucho aquí los parques, el parque. Ya que cuida por parte de la gente, hombre, vea. La entidad estatal tiene que comenzar a, a dar visos de que apoya, apoya a la gente que, que cuida el parque, lo limpia, así que está, limpiecito. Este rodadero hoy está muy bien. Está bien cuidadito, vea. Pero se ve que la gente cuida aquí el parque, ¿por qué? Este rodadero, está muy bien cuidado este rodadero, vea. Muy bien cuidadito. Y preparen, ¿por qué? Vea, salió un deportista ahí, vea, salió un deportista honduro, vea. Y hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Díganme, díganme. No está seguro. ¿Está qué? No está seguro. ¿Por qué? ¿Cómo así que no está seguro? ¿Qué le pasa? Muéstrenme, muéstrenme rodadero, ¿ok? Eso, mire. Ay, pero, espere, espere un momentico. Espere un segundo, usted me lo mueve, ya. Ahora sí, móvalo, vea. Hola, mire, mire, mire esto está. Miren, infibague. A ver, móvamelo bien ahora sí. Miren, 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 miren. No, pero, infibague. ¿Qué pasa? Otra, sí, otra vez, claro, muévalo otra vez, claro, vea. Para decirle a la alcaldía, infibague, que no. Que mire, mire eso. Mira, el niño, vea, un niño pequeñito lo mueve, claro. Oiga, es un peligro que esté ahí. Ah, ¿y cómo lo alza? Venga, a ver. ¿Cómo así que usted? Venga, ¿cómo así que lo alza? Mire, a ver. No. No. Hácelo otra vez. Ahora sí me hizo la risa. Oye, infibague, vea. Mire, eso está bien. Y los niños, ¿cómo hacen para no subirse? De decirle que no monten. Claro que no monten. Y mire, está bueno. Y está bueno el juego, vea. Ahora, móvalo por acá. Venga, móvalo. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre cuál es? ¿Quién es Kevin? ¿Ah? venga Kevin, Kevin, ahora mueve aquí Kevin a ver Kevin, ahora mueve aquí Kevin, mueve acá está despegado por dos lados por eso muevelo, muevelo para yo mostrar ahí que está despegado, que ustedes no creen mire, mire eso, mire eso, mire eso otra vez, otra vez, mueve otra vez ahí eh, mire eso, mire un niño acá oiga, que peligro tan grande este es un peligro muy grande que que no, que por favor hay que hay que comenzar, oiga Infibagay, Infibagay esto no puede estar pasando en Ibagay le voy a dar la dirección oiga, y usted aquí juega en fútbol, Bustillo juega o qué hay que juega en ahí fútbol, mami ah, usted juega en fútbol bien, y usted qué edad tiene siete siete años, y a quién quiere saludar porque es que ha de ir por televisión a quién quiere saludar nadie ¿cómo así? un amigo un amiguis el amiguis, ¿cómo llama el amiguis? el amiguis, uno siempre tiene un amigo ah, ¿cómo llama el amigo? Brian Brian ellos, venga saludar, dígale dígale Brian, yo salí por televisión y usted no dígale dígale, hermano, venga uno, dos, dígale a ver dígale, ¿qué obra vien? dígale, venga, venga, mire acá dígale, ¿qué obra vien? ¿qué obra vien? dígale pero así, así hola, Brian, diga dígale hola, Brian pero mireme acá eso, ya, ya, ahora sí ya le dijo ahora aquí tenemos otra vecina vea ok, buenas tardes hola, buenas tardes ¿cuál es su nombre? Ericka Triana ¿y Ericka y eso qué anda ahí por aquí con plata? ¿ah? voy para donde la compañera ¿y eso con plata? sí, señor ¿hacer un trabajo o qué? sí, hacer un trabajo ¿a dónde estudia? estudio teatro ¿teatro? ¿en dónde? probé esta teatro ¿verdad? ¿y qué más estudia? en inglés ¿en dónde? pero no todavía no ha empezado ¿va, pero ya gradué en once? sí, sí señor, ya salí en el colegio en el Niños de Praga Ah, Niños de Praga ¿y qué tal el colegio? bien, chévere excelente excelente buenos profesores buenos compañeros excelente ah, bueno, chévere que está oiga, teatro y se va a dedicar entonces a la actuación exactamente ¿a eso? ajá bueno, pues entonces tiene que hacer mucha televisión, ¿no? sí, señor es para que vea para que no le dé miedo, ¿no? no, sí mire, ay ¿cómo sería una mirada de una mujer mala? uy, sí, muy mala ¿y una mujer buena? una mujer buena una buena ah, re buena y una mujer pensativa ok, pensativa ¿cómo así? la diva, sí mirando al horizonte sí, exacto como la mirada y una mujer loca una loca una loca una loca es complicado ¿es complicado? sí, porque así como está uno loco sí, porque todos estamos muy locos sí, bueno y una mujer puritana puritana puritana? una mujer que que no rompe un huevo pero quebre una vajilla yo no sé nada por favor cuénteme mejor que me encanta el tema más o menos así ¿y le gusta no es de teatro? dime ¿de teatro le gusta el teatro? sí, claro o sea, la cuestión sería que como que ella en sí dice no pero yo no sé nada de eso y a lo último está muy interesada en el tema como que ¿qué es esto? ya quiere saber y no es purita ni es mala pero ¿a qué quieres saludar? hay que saludar sí, a ustedes ya a la familia sí, a mi familia que está ¿en dónde vive? vive como una cuadra acá ¿a qué mejor das? sí, señor la familia mi novio no, no tengo ¿no tiene novio usted? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué si la miran? a Dios ¿por qué un hombre? perdón Erika adiós, Erika uy, Erika sí sí, pero igual no es no es su prioridad exactamente no es mi prioridad su prioridad de estudiar muy bien sí, muy bien le he respondido mis preguntas muy excelentemente sí, sí la prioridad sí sí, eso no es algo necesario para mí chévere escúcheme ¿puedo saber edad? claro que sí 18 años ah, bueno está toda tiernita sí muchas gracias ¿y cuál es el mensaje para todos los jóvenes? eh... para todos los jóvenes sí, para todos los jóvenes aprovechar al 100% lo que nos da la vida y no importan las riquezas lo que importa es lo que eres ya, esa es mi mensaje ah, bueno muchas gracias oye gracias sí, cuénteme cuénteme sí, cuénteme ah, sí, sí sí, sí sí, señor es martes, ¿no? es martes sí, sí bien, entonces entonces este es el este es nuestro parque de hoy este es nuestro parque ¿cuál es el columpio? ¿cuál es el columpio? ¿cuál es el columpio? ay, suerte el columpio que a mí me lleva así vea, vea para esto que el niño ahí sabe cómo es vea oh, Erika me encontré con Erika vea oiga, este niño qué bici qué bici me está ayudando harto qué bici ah, bueno, Kevin hábleme de este juego ahora vea que los niños están piloso vea cuando uno monta este columpio se mueve ah, se mueve a ver monta a ver pero con cuidado ¿por qué? ah, le da miedo venga monta con cuidado con cuidadito con cuidado ¿cuál es el columpio? ¿cuál es el columpio? ¿cuál es el columpio? ¿cuál es el columpio? más cemento le echaron más cemento ah, o sea se mueve de la base de ahí sí, de acá ah, o sea que le falta también o la infibague vea infibague dónde está infibague o la infibague vea mire infibague mire el trabajo que hay tan sencillo vea y aquí la gente cuida mucho las cosas yo no, Kevin yo no, Kevin que las cuidaba mucho eso ya lo robaron qué cosa el primero fue el verde es el de subibaja el primero fue el verde y después íbamos a montar y pucha no estaba el amarillo porque vea porque ahí también está todo loco que era lo que lo robó por la noche vea falta escogerlo casa como mi abuelito se fueron a dar un paso por allá sí entonces ese señor que tiene un amarillo se quedó en las hojas entonces los ladrones vinieron y se subieron y corrieron la teja ah, se metieron a la casa no, no no alcanzaron no alcanzaron porque como el perro este de acá lo envantó ahí y claro porque el perro estaba durmiendo ay, qué chévere y cierro un ruido el perro el mejor amigo del hombre yo no mira que bueno, mire mire lo que Kevin nos contó vea Kevin nos cuenta y es cierto mire aquí estoy muy buena escondición pero falta es falta anclarlo bien infibague no más por favor vea y una pintadita no le queda tampoco mal inajustadita ya que no está dañado pues hombre ya que está bien cuidadito hombre pues no lo dejemos deteriorar esto lo llama ahorro vea ven usted acá lo arregla un poquito acá y quedó vea quedó todos los niños 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 se vienen a montar acá pero ellos casi no montan porque claro bueno mire señores de infibague tarea prevención quien diría que en un parque también se habla de prevención vea prevención ya que esto está ah mira aquí la comunidad hasta lo tiene con un aguado vea mire lo tiene con un aguado aquí vea mire acá vea para que para que no se mueva pero de toda manera se mueve aquí la comunidad ha estado acuciosa vea apoyando mire la comunidad ha apoyado todo esto infibague infibague pilas infibague infibague pilas mire mire allá mire esto acá vea aquí también tiene esto una cuerda una cuerda de alambre que la han cogido acá con el árbol vea acá y la cabeza para que sostenga así para que sostenga la guagua vea mire eso vea mire mire todo lo que hace la comunidad ahora infibague cómo no va a poder hacer esto esto no es de plata señores infibague esto no es de plata esto es de responsabilidad con las cosas nuestras se llama prevención se llama prevenir que los juegos se dañen completamente vea mire mire para muestra que está bien cuidadito vea esta comunidad merece un premio un premio y merece que infibague le responda este parque queda aquí en la manzana 60 en la 60 y es muy sencillo se llega por la avenida 69 la entrada al jordano venetapa viene la avenida acá ya viene venía acá ya que hay niños de praga bienestar familiar aquí y vea esta es la avenida 69 allá va jordano venetapa mirar y los edificios y todo vea acá y sigue para para la universidad y allá para el romboi para como si diga cuénteme cuénteme Kevin cuénteme más cosas cuénteme Kevin ¿y niños unos niños de por ahí que de otras ciudades o de por acá viene coger palos para que y le pegan a esto pero pero ustedes lo cuidan ¿no? si está porque está bien cuidadito está bien cuidadito está muchas gracias Kevin muy bien se va a ver Kevin por televisión ¿no? Kevin se va a ver bueno mire y por acá tenemos que yo también quiero mostrar acá este gran árbol quiero mostrar este gran árbol acá mire este árbol que es el que más me gusta ahí me me fascina mostrar los los árboles porque son vida la gente no ha entendido no ha entendido que los árboles siempre son los guardianes de la vida de la vida nuestra mire este árbol tan bonito un árbol muy hermoso vea ay mire una niña llorando ay pobrecita vea ay llorando ¿qué le pasó a la bebé? va llorando ella quería ir por listo no va a llorar más y mire este árbol vea ahí está Kevin un árbol inmenso vea Kevin abraza el árbol la bebé hasta donde llega hágale así para medirlo para medirlo ahora se lo no por acá para mostrarlo por acá ahí ahí ahora se lo ahí acá sí ahora se lo vea eso que vi que ha perdido vea vea ahí que vi que ha perdido esa por esta de un gran porte vea fuerte vea sano saludable un árbol de caracolí un caracolí muy saludable vea muy chévere vea bien lo que lo que lo que lo que y lo cuidan harto pero todos aquí los cuidan mucho los árboles vea este parque es inmenso vea aquí tenemos los juegos infibaguee una tarea tarea infibaguee ponerle cuidado a este parque bien ya con esta toma nos despedimos del parque de la semana recordemos que el parque queda en la manzana de 60 del Jordán séptima etapa por toda la avenida 69 aquí frente al Jordán novena etapa aquí está el Jordán novena etapa la entrada por la avenida este es un sitio del bienestar familiar allá aquí al niño del sur de Praga allá viene la avenida 69 de la de la quinta viene acá cruza la guabinal viene y va a unir con la la universidad de Ibagué todo ese tramo que estamos hablando acá de donde queda este parque que necesitamos que por favor urgentemente se le haga mantenimiento infibaguee aquí no va a decir que necesitan mucha plata olvídese aquí necesitan cuidado cuidado un cuidado especial que requerimos con todos bien vamos a hacerlo con esta toma bonita de este árbol de mango que está tan fuerte tan fuerte ya vemos un nadador un tipo nadador allá un tipo duro y vamos a cerrar con esta toma tan bonita del parque que más me gusta a ver también me gusta en la de igual como una explosión y ¡Vamos!